La tercia mexicana de tiro con arco masculino compuesta por Bruno Martínez, Carlos Rojas y Matías Grande fue eliminada tras cargar en Japón 1 por 5. Los nuestros se quedaron en octavos de final. La pareja azteca compuesta por Kevin Reyes y Randall Valdés finalizó en la cuarta posición de la prueba de plataforma de los 10 metros sincronizados. Se quedó a 89 puntos de obtener la medalla de bronce. Celia Pulido Ortiz se despidió en el preliminar de 100 metros en el lugar número 21 de la clasificación general. A pesar de una buena pelea en el cuadrilátero, Miguel Ángel Martínez no le alcanzó para avanzar debido a que los cinco jueces le dieron el triunfo al boxeador de Uzbekistán. La valerista Mariana Aguilar completó sus dos primeras regatas olímpicas. La mexicana se ubica en el lugar 12 de 24 competidores. Alan Cleland quedó eliminado en la tercera ronda de surf en los Juegos Olímpicos de París 2024. El top 3 del medallero lo completan Japón, Francia y China con 12, 16 y 12 despreciados respectivamente. Por otro lado, México hasta el momento se encuentra en el lugar 26 de la tabla con un bronce.